En este vídeo vamos a ver algunas recomendaciones para factorizar polinomios de grado 3 o mayor. Veamos este polinomio. Vemos que es un polinomio de tercer grado porque el exponente mayor de la x es el 3. Primer paso que recomiendo siempre es mirar si podemos extraer factor común, que en este caso vemos que sí. En los números no, en los coeficientes no, no tiene factor común. Pero en las x, veis, en la parte literal, tenemos una x en común en todos, pues extraemos una x. ¿Y qué nos quedaría entonces? Divido x cubo entre esa x que he extraído, x cuadrado, menos 2x cuadrado entre x, menos 2x, y menos 3x entre x, menos 3. Y ahora este polinomio que tengo aquí, voy a ver, tengo un polinomio de segundo grado, voy a factorizarlo. ¿Para factorizarlo? Tenemos varias maneras. Primero, al tener un trinomio podemos ver si viene de un producto notable, de una suma al cuadrado o de una resta al cuadrado. Vemos que no. Podemos también factorizarlo por tanteo si sabemos hacerlo. Podría incluir aquí la parte de tanteo. Luego os la explico. O como muchos sabéis, podemos hacer Ruffini o igualarlo a cero y hacer una ecuación de segundo grado. Ruffini o ecuación de segundo grado. Vamos a hacer Ruffini. Por Ruffini, ¿cómo sería? Si necesitáis repasar este método para factorizar, clicad en la caja que ahí lo explico en detalle. Colocamos en modo Ruffini, ya sabéis, los coeficientes, los números que van acompañando a las x en orden. Y si falta algún término, por ejemplo este, pondríamos un cero. No ponemos directamente el menos tres. Hay que poner un cero y tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a empezar a probar con los divisores del término independiente, que es el tres. Los divisores positivos y negativos. Es decir, los divisores del tres son uno y tres. Pues voy a probar con el uno, con el menos uno, con el tres y con el menos tres. Y con el que consiga aquí un cero va a ser solución. Vamos a probar, por ejemplo, con el uno. Si probamos con el uno, bajo el uno, uno por uno, uno, uno. Menos dos más uno, menos uno, menos uno por uno, menos uno. Menos tres menos uno no me da cero. Entonces el uno no vale. Vamos a probar con el menos uno. Bajo el uno, uno por menos uno, menos uno. Menos dos menos uno, menos tres. Menos tres por menos uno, tres. Y menos tres más tres, cero. Probamos ahora con el tres. Bajo el uno, uno por tres, tres. Y menos tres más tres, cero. Y ya cuando tenemos aquí un solo número, paramos. Tenemos dos soluciones además para un polinomio de segundo grado. Estas soluciones las expresamos en factores y diríamos x por este polinomio que va a ser la solución menos uno que expresaba en factores x más uno. Ya sabéis. La solución la expresamos poniendo x y la solución cambiada de signo. Si la solución es tres, el factor será x menos tres. Y ya tenemos totalmente factorizado nuestro polinomio porque nos damos cuenta de que aquí tenemos polinomios de primer grado que ya no se pueden factorizar más. No los podemos expresar como producto de factores con menor grado, ¿verdad? En este caso. Entonces ya tenemos aquí factorizado este polinomio inicial. Recordamos que esto es una igualdad. Por lo tanto, si yo multiplico esto, tengo que llegar a esto. Es una comprobación que podéis hacer. Si lo hiciéramos con una ecuación de segundo grado, ecuación segundo grado, ya sabéis, igualamos el polinomio a cero, x cubo, perdón, este. ¿Vale? Porque ya hemos extraído factor común. Lo que queremos actualizar es esta parte. x cuadrado menos 2x menos 3 igual a cero. Yo la voy a hacer aplicando la fórmula general. Voy a ir rápido, pero el que necesite repasar como hacer ecuaciones de segundo grado, clicáis en la caja que ahí tengo el vídeo en el que lo explico en detalle. Menos b. Menos b es menos 2. Entonces, si es menos b, es menos menos 2, que es 2. Más menos b al cuadrado, que es 2 al cuadrado, que es 4. Menos 4 por a, que es 1, por menos 3. Se me convierte en positivo. 12 partido de 2. 2 más menos raíz de 16, partido de 2. Raíz de 16 es 4. Y sacamos dos soluciones. Una positiva, una para el positivo y otra para el negativo. 2 más 4, 6 entre 2, 3. Y 2 menos 4, menos 2, entre 2, menos 1. ¿Veis? Hemos llegado también a estas soluciones, a 3 menos 1. 3 menos 1. Ahora estas soluciones las convertiríamos en factores y ya tendríamos factorizado nuestro polinomio. Y si alguno se ha quedado con la intriga de cómo se haría por tanteo, antes de todo decir que este método por tanteo lo explico en el vídeo que dejo en la caja, por si queréis saber cómo funciona, si no lo conocíais. Y si lo conocíais y queréis practicar, ahí tenéis más ejemplos. Por tanteo sería, como hemos dicho antes, aquí el x. Y vamos a factorizar este polinomio que tiene esta estructura concreta. Tiene x cuadrado, tiene un término con la x y un término independiente. ¿Vale? Es un trinomio. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero escribir dos paréntesis, que son los factores que se van a multiplicar, para darnos este trinomio. Vamos a escribir primero qué término tengo que elevar al cuadrado para conseguir x cuadrado. x. x por x me va a dar x cuadrado. Y ahora vamos a pensar dos números que van a ir aquí, que al multiplicarlos nos den el término independiente, menos 3, y al sumarlos o restarlos nos den menos 2. Es decir, por ejemplo, yo si tengo un 1 y lo multiplico por menos 3, ¿me va a dar menos 3? Sí. Pero si hago más 1 menos 3, me da menos 2. Anda, sí, lo tengo. Lo he conseguido. He conseguido que al multiplicar más 1 por menos 3, me dé el término independiente, y que al operarlos entre sí, más 1 menos 3, me dé este término que acompaña a la x, el menos 2. Entonces ya tendría estos dos números que van a ir aquí, el más 1 con el menos 3. Más 1 y menos 3. Imaginaos que hubiera probado al revés. Hubiera probado menos 1 por más 3, me da menos 3. Pero, ¿qué hago al operar menos 1 más 3? Me da más 2. No me da menos 2. Por lo tanto, esta opción del 1 negativo y el 3 positivo, la descartaría. Pero veis, por tanteo, también hubiéramos llegado a la descomposición factorial de este polinomio. Vamos a factorizar este polinomio de cuarto grado. Como veis, el mayor exponente de la x es el 4. Empezamos fijándonos si podemos extraer factor común. Nos damos cuenta de que no, ni en las x ni en los números. Intentamos identificar un producto notable. No tenemos ni un trinomio, ni una resta de cuadrados, nada. Entonces vamos a probar con Ruffini, porque ecuación del segundo grado no podemos hacer, es de cuarto grado, ¿verdad? Vamos a hacer Ruffini. Escribimos 1, menos 2, menos 2, menos 2, y menos 3. Como veis, el término de x cuarta, de x cubo, de elevado al cuadrado, de x, y el término independiente. Recuerdo que si faltara algún término, imaginemos este término de x no estuviera, aquí tendríamos que poner un 0, incluirlo de esa manera, con un 0. Vamos a probar con los divisores del término independiente, positivos y negativos. El 1 y el 3, positivo o negativo. Vamos a probar con el 1. Bajo el 1, 1 por 1, 1, menos 2 más 1, menos 1, menos 1 por 1, menos 1, aquí sería menos 3, menos 3 por 1, menos 3, menos 5, nada. Vamos a probar con el menos. Bajo el 1, 1 por menos 1, menos 1, aquí me saldría, menos 3, menos 3 por menos 1, más 3, más 3 menos 2, 1, 1 por menos 1, menos 1, menos 2 menos 1, menos 3, menos 3 por menos 1, 3, 0. Vamos a probar ahora aquí, por ejemplo, con el 3. Bajo el 1, 1 por 3, 3, 0, 3 por 0, 0, 1, 1 por 3, 3, mira que bien, nos ha salido. Y ahora, una vez que llegamos aquí, probaríamos aquí en este caso con Ruffini, además, recordad que aunque ya nos haya salido el menos 1, y el 3 se puede volver a repetir, probaríamos de nuevo con el 1, el menos 1, el 3, el menos 3, y no nos saldría, nada, nos hubiera quedado esto. ¿Y esto qué es? Recordad que aquí, este sería el cociente, y tenemos que escribir esto de aquí. Tenemos que ir añadiendo x. Primero, este término de aquí va a ser el término independiente. Este 0, 0x, no lo pongo entonces, y este, el de x cuadrado, 1x cuadrado, es decir, este es nuestro cociente que nos ha quedado aquí. Desde aquí, resulta que tenemos una ecuación de segundo grado, ¿verdad? Si lo igualamos a 0. Debemos saber que Ruffini nos vale para sacar esas soluciones que son enteras, para conocer las soluciones enteras de un polinomio. Si por ejemplo es una fracción, Ruffini no nos va a valer. Entonces, llegados a este punto en el que vamos a tener tres números, vamos a ponerle su parte literal, vamos a igualarlo a 0, y vamos a hacer una ecuación de segundo grado, y vamos a intentar hallar esas soluciones que no van a ser reales a lo mejor, si es que las hay. Entonces, al resolver esto, fijaos que además esta es muy sencilla, despejo, al despejar resulta que me queda más menos raíz de menos 1, y esto resulta que no tenemos solución en el campo de los reales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos hubiera quedado de solución menos 1 y 3, que si las expresamos como factores, la solución menos 1 es x más 1, la solución 3 es x menos 3, y ojo, hay que tener en cuenta el cociente que nos ha quedado aquí, esta expresión que nos ha quedado aquí, este factor, x cuadrado más 1, porque no lo hemos podido factorizar más, porque no se podía, no teníamos soluciones en el campo de los reales. Entonces, ya hemos factorizado nuestro polinomio. Recordad que si operamos esto, tenemos que llegar de vuelta a este polinomio de cuarto grado. Si quiere pasar todo lo aprendido, te invito a factorizar tú este polinomio. Para aquí el vídeo, escríbelo y factorízalo. Y luego le das a continuar para ver la solución. Yo daré la solución en 3, 2, 1. Vamos a ello. Y aquí tenemos la factorización de este polinomio. Hemos primero mirado si podíamos extraer factor común. Hemos visto que no. Hemos visto si podía provenir de un bruto notable. Nada. Tengo además un polinomio de tercer grado para nada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ruffini. Ruffini. Y al hacer Ruffini, nos salían estas dos soluciones, menos 2, 4. Y nos quedaba este cociente, ya que probando con más divisores de 16, no nos seguían saliendo. Este cociente, le ponemos sus respectivas letras. Ya sabéis, el primer número de aquí de la derecha es el término independiente. Añadimos x, el siguiente sería x cuadrado, etcétera. Por lo tanto, esta solución y esta solución la expreso en factores. La solución menos 2, x más 2, solución más 4, x menos 4. Y luego incluyo este cociente también en mi factorización. Para comprobarlo, ya sabéis, multiplicáis estos tres factores y llegáis a este polinomio inicial. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y directos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!